Estados Unidos se prepara ante la llegada de poderosas tormentas de nieve. Las nevadas, que pueden alcanzar hasta 60 centímetros, se han registrado desde el litoral oeste hasta la región de los grandes lagos e incluso sobre regiones soleadas como las montañas alrededor de Los Ángeles. El Servicio Nacional del Clima alertó que las rápidas ráfagas de nieve y viento podrían causar condiciones duras en espacios abiertos y carreteras, por lo que llamó a llevar linternas, comida y agua en los vehículos en caso de tener que viajar. El Departamento de Transporte de Wyoming pidió a los viajeros evitar el estado. Más de 1.400 vuelos con rutas estadounidenses habían sido cancelados hasta las 19 horas GMT del miércoles, de acuerdo con el portal Flightware.com, que resaltaba en su mapa la región de Denver como bastante golpeada. Unas 150.000 edificaciones estaban sin electricidad, de acuerdo con el portal PowerOutage.USA, el grueso de ellas en California, donde los potentes vientos derrumbaban árboles. Los meteorólogos advirtieron que en algunas regiones del norte y el centro del país, los termómetros caerán hasta menos 34 grados Celsius, pero mientras, el este registrará un calor inusual. Se pronostican temperaturas de más de 40 grados en el Valle de Ohio y el Atlántico Medio, que abarca Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.